Música Oye, casera, yo traigo los cocos y ven para huerto Y están muy genosos, son buenos y sabrosos Música De Puerto Rico yo traigo los cocos, los traigo muy secos Los tengo con agua, están muy sabrosos Música Oye, casera, yo traigo los cocos y ven para huerto Y están muy genosos, son buenos y sabrosos Música De Puerto Rico yo traigo los cocos, los traigo muy secos Los tengo con agua, están muy sabrosos Música 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 Para que no digas, que no te agradezco, aquellos meses, aquellos días, aquellas horas y aquellos besos Música Makingiken Música 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 En busca del olvido, que me acostumbré a besar tus ardientes labios Que me hace falta el sabor de tu cuerpo solitario Te equivocaste, ya nada queda en mi corazón Que pertenezca a tu vida, que pertenezca a tu amor De mis amigos, no necesito el consuelo Del rival no siento envidia, y no mojo mi pañuelo Por eso, no me hacen falta tus besos No me hace falta ese calor que me ofreciste, que no me diste en tus besos Por eso, no me hacen falta tus besos Tanto amor que se embrenca y cuanto odio recogí En la cosecha de tu amor hay cuanto desprecio Por eso, no me hacen falta tus besos Me hice de cuenta que amar que es un delito Y que si te toco, ahí después me meten preso Por eso, no me hacen falta tus besos Por eso, y es por eso, y es por eso, por eso Que no me hacen falta La pa' afuera Con malita Y que si te toco, ahí después me hacen falta tus besos Por eso, no me hacen falta tus besos Un algo se interpone Y es que si mi negra nos coge, nos vuelan los besos Por eso, no me hacen falta tus besos Puedo si quiero estrecharte entre mis brazos Pero tu amor no es solo censo Por eso, no me hacen falta tus besos Dicen, dicen, dicen que el amor es la copa divina Pero nos quita la vida cuando se tomen excesos Por eso, no me hacen falta tus besos Te has puesto fea, te has puesto flaca Y a mi no me gusta el hueso Y es por eso, por eso Por eso, no me hacen falta tus besos No me hacen falta tus besos Lo que yo quería eran tus besos Y te quedaste sin eso ¿Dónde tienes nada? ¿Dónde estás? Por eso, no me hacen falta tus besos No te arrodilles ante mi que puedo jugar contigo Mira que soy un poco perverso Por eso, no me hacen falta tus besos Me cansé de amarte Contigo yo no regreso Pues contigo no progreso Por eso, no me hacen falta tus besos No se puede amar A quien tanto daño ha hecho Y por eso, por eso Por eso, no me hacen falta tus besos No me hacen falta tus besos No me hacen falta tus besos Tus besos, tus besos No me hacen falta 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 tus besos DJ James Ramírez Ema En tu nombre está grabado El sentimiento que guardan tus ojos cuando me miran Ema, Ema, Ema mía Ema ¿Cuántas veces has llorado si un amor mal te ha pagado? ¿Por qué ya no te quería? Ema, Ema de mi alma Ema Yo quisiera que encontraras lo que tanto tú has buscado Pensando encontrar un día Amor, 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 amor Ema Yo nada puedo ofrecerte Solo un corazón muy grande Tengo aquí para quererte Si yo te quiero En mitad mía Por tu amorcito Todo lo haría Si yo te quiero En mitad mía Más que a mi vida te quiero Te quiero más que a mi vida En mitad mía Si yo te quiero En mitad mía Yo nada puedo ofrecerte Solo un corazón tengo para quererte Si yo te quiero En mitad mía Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero En mitad consentida Te quiero más que a la vida mía Si yo te quiero En mitad mía Y tú eres lo más bello Y tú eres lo más bello que he tenido en la tierra Y sin ti me moriría Si yo te quiero En mitad mía Puedo verte triste Porque me mata Te quiero Con toda la alegría Si yo te quiero En mitad mía No es que triste Si un amor Mal te ha pagado Si ha sido malo contigo Porque ya no te quería Si yo te quiero En mitad mía Por tu amorcito Todo lo haría Si yo te quiero En mitad mía Por tu amorcito Todo lo haría Si yo te quiero En mitad mía Si yo te quiero En mitad mía Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Más que a mi mamá Que a mi abuela Y que a mi tía Si yo te quiero En mitad mía Yo sé que te pertenezco Y que también tú eres mía Si yo te quiero En mitad mía Ay, si yo te quiero Por tu amorcito Todo lo haría Con mitad mía Si yo te quiero En mitad mía Gracias le doy a mi Dios Por darme El pan nuestro De cada día Si yo te quiero En mitad mía Emma ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Oye mi rico, ponte a gozar, que la noche corta, vengan todos a borrar Ay pero que Antonio Tapia se lo escribió, que el canal se lo está cantando Pero que ponte a gozar a la hora, que esto ya se está acabando Oye mi rico, ponte a gozar, que la noche corta, vengan todos a borrar Ay pero enfúgale, enfúgale, enfúgale la puerta y entorá La canción dentro, se encuentra el sabor, la canción dentro, se encuentra el sabor Oye mi rico, ponte a gozar, que la noche corta, vengan todos a borrar Ay pero que venga y monta, mi caballito, ay venga y monta, mi caballito Ay venga y monta, y monta el ojo, pero que monta, monta, y que monta el ojo Oye mi rico, ponte a gozar, que la noche corta, vengan todos a borrar Aprende con mi czas corta, vengan todos a borrar DJ James Ramírez DJ James Ramírez Lluvia tiene lluvia con nieve 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 Lluvia viene lluvia con nieve Lluvia viene lluvia con nieve Lluvia tiene 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 lluvia con nieve Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si canta una melodía Canta fañoso 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 Canta fañoso